La nueva imagen, Lidia Quispe, Chapita Corazón, lanzando primicias 2023, en el saxo, Brian Seas. La nueva imagen, Lidia Quispe, Chapita Corazón, lanzando primicias 2023, en el saxo, Brian Seas. La nueva imagen, Lidia Quispe, Chapita Corazón, lanzando primicias 2023, en el saxo, Brian Seas. La nueva imagen, Lidia Quispe, Chapita Corazón, lanzando primicias 2023, en el saxo, Brian Seas. Lidia Quispe, Chapita Corazón, lanzando primicias 2023, en el saxo, Brian Seas. La nueva imagen, Lidia Quispe, Chapita Corazón, lanzando primicias. La nueva imagen, Lidia Quispe, Chapita Corazón, lanzando primicias. La nueva imagen, Lidia Quispe, Chapita Corazón, lanzando primicias. La nueva imagen, Lidia Quispe, Chapita Corazón, lanzando primicias. La nueva imagen, Lidia Quispe, Chapita Corazón, lanzando primicias. Saludamos a Mishair Sanabria, Angélica Condor, Walter Vigabuma Una canción no es triste el mundo Para yo unirme con tu amor A verme escucharás más el vencedor Hoy solo quiero vivir mi vida A una canción no es el vencedor Hoy solo quiero vivir mi vida Para ti con mucho cariño Madrilla, Violita Saludos para Gaby Buitlón, Vilcapoma en Italia Miguel Vilcapoma, Romada en los Estados Unidos, Washington Miguel Vilcapoma, María Mujer, teaspoonOR, Juan Pilapom, María Mujer, maximumE